de las compañeras que ha hablado toma algún aspecto, alguna de esas resonancias del título de la carta a mi me impactó escucharlo a Jorge Bernetti recordar en la primera parte de su intervención a Juan Gelman y por alguna cosa que no podré discernir recordé un momento mío en 1988 cuando conocí la Unión Soviética que se estaba cayendo cuando bajé del avión íbamos con el Pepe de Lucas recordado, compañero militante de los derechos humanos pastor protestante y otro compañero más íbamos a recorrer distintos países para lograr la solidaridad con la revolución sandinista nos llevan del aeropuerto rumbo a Moscú es un lugar muy bello porque toda la ciudad está rodeada de bosques de Abedules, es un lugar muy bello y a lo lejos en ese camino de Lomadas que parece el camino de las cuchillas entrerrianas a lo lejos se veía un monumento y cuando le preguntamos al chofer a medida que nos acercábamos vimos que era una construcción enorme en hormigón armado que eran dos X tenía la forma de dos X repito, en hormigón armado ¿qué es esto? es el monumento que recuerda un episodio de la Segunda Guerra Mundial ¿cuál? bueno, eso es una barrera antitanque las X en hormigón armado eran las barreras antitanques de aquellos años bueno, en este lugar a 22 kilómetros y 500 metros de la ciudad de Moscú quedó clavado el primer tanque nazi el tanque de la vanguardia de los Panzer Grenadero y entonces cuando digo la patria está en peligro pienso en estas imágenes no puedo pensar en otras el otro día alguien recordaba la batalla de San Lorenzo y el destino trágico del capitán Bermúdez Bermúdez, ustedes saben estaba encomendado por San Martín para rodear el convento y hace su carga más tarde y es malherido y Cosme Argerich le tiene que amputar la pierna entonces el tipo queda muy deprimido porque la batalla en algún momento peligró por su llegada tarde y finalmente se suelta las ligaduras del muñón que quedaba y muere desangrado se suicida digo, hay algo de lo dramático que es imprescindible recuperar en estas horas porque lo dramático la conciencia dramática del momento histórico que vivimos es lo único que nos puede hacer avanzar cuando decimos que la patria está en peligro estamos diciendo muchísimas cosas no estamos hablando de una entelequia la patria son estos recuerdos la patria es nuestra infancia la patria es la sangre con la que escribimos la historia la patria es esta posibilidad de reunirnos y discutir aquí y ahora todo esto está en peligro hoy todo fíjense que hace unos días horas apenas para el señor de la esquina o la señora de aquel otro barrio aparecieron ocho nueve nombres que estaban ocultos en esta situación Cargill Nidera etc las siete ocho nueve diez hermanas no se como se llaman el poder oculto de la realidad argentina tuvo que mostrar su cara y hace bien Ricardo cuando nos recuerda de una manera dramática por cierto que ninguna de las organizaciones del campo popular ni la nuestra ni ninguna otra está en condiciones por sí misma de revertir esta situación hay algo de lo dramático que resuenan las palabras de Ricardo que tiene que ver con una conciencia de esta situación que vivimos todos coincidimos desde luego ¿cómo no lo vamos a hacer? que es imprescindible la movilización claro que sí pero ¿por qué no se produce la movilización? porque algo de esto nosotros tenemos que poder desentrañar algo de esto nos interpela porque tiene que ver con la construcción del poder popular que no está resuelta que no está resuelta son momentos de disputa que nos plantea la historia y este es uno de ellos sin lugar a dudas Nidera Cargill La Cerealera ¿cuánto quisieran poder voltear al gobierno mañana mismo? no lo pueden hacer hay un consenso pasivo en una parte significativa de la población señalada también por Ricardo que hace que este país no se incendie a pesar de los cortes de luz a pesar de tantos pesares no se incendia no se incendia hay algo que está en disputa en este momento histórico y que es preciso cobrar conciencia de ello para empezar a interrogarnos cuáles son los pasos que debemos dar por cierto que el lunes no será solamente la central de los trabajadores de la Argentina la que se desita en esa reunión hay diferentes organizaciones todas y cada una de ellas con sus debilidades y con su potencialidad pienso en la fuga de los estudiantes por ejemplo pienso en la Confederación General Económica pienso en APIMES pienso en campo pienso en un conjunto de organizaciones que preocupadas y con conciencia dramática de esta situación se dan cita de una manera consensuada sabiendo que ninguno pretende quiere o se ilusiona con primerear al resto en una iniciativa pero si no estamos para primerear a nadie entonces esta cuestión compañeras compañeros creo yo nos pone en términos históricos en la necesidad de comenzar a arriesgar cosas que no hemos arriesgado hasta ahora yo no comparto esto también lo señalaba Ricardo no comparto estos análisis contrafácticos pero entonces quiere decir que si Cristina nos venía a consultar a nosotros nos llegábamos a esta situación hubiéramos hecho todas las cosas que nos imaginamos y se lo decíamos a ella hay un tema que es el de la correlación de fuerzas concepto este que viene de la física así como lo orgánico viene de la biología que no se mide en tal o en cual hecho la correlación de fuerzas de los intereses que están en pugna en esta como en cualquier otra sociedad se mide en la totalidad social y un aspecto crucial de esa correlación de fuerzas es que aun cuando todos desearíamos hacer la movilización ya mismo y mostrarnos potentes en esta expresión popular sabemos que la movilización es una construcción que no se llega a la movilización de la noche a la mañana ni por decreto siquiera así como no se puede inventar una burguesía nacional por decreto entonces compañeras y compañeros yo abogo para que estas cuestiones que son estratégicas que son cruciales para defender la democracia coincido con Cristina si esto no es un problema económico controlar nacionalizar el comercio exterior no es una cuestión de la economía está en juego la democracia en este país porque estamos sometidos a la extorsión de esos tipos y yo no sé de qué manera se hace eso no tengo ni idea conozco antecedentes históricos pero no sé cómo se hace ahora hay algo que yo sé y es que estamos a merced de estos tipos a su extorsión permanente a su amenaza permanente bueno esto hay que cortarlo pero esto requiere una potente movilización una presencia ciudadana y repito aunque parezca cansador con esto necesitamos poner de relieve permanentemente la conciencia dramática que tenemos acerca de este momento gracias gracias